Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Raúl Aburto de Rawen Inmobiliaria, www.raweninmobiliaria.com celular y WhatsApp, 442-704-2431, contáctanos, muchas gracias por visitar todas nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y varias otras más tenemos para ustedes esta gran oportunidad en Cibatá, en la privada Ocasia algo muy padre porque estamos muy cerca de la Universidad de Anahuac, plazas comerciales y muchas zonas de interés para ti y que puedas disfrutar de esta gran oferta ya sea que la pongas a rentar y vas a tener una gran afluencia ya que es una zona muy buscada o para que la disfrutes y vivas muy bonito esta distribución de esta propiedad es de 3 recámaras más un sótano, 3 baños y medio un pasillo lateral muy bonito para que puedas tener acceso independiente gas natural aquí en la zona, tenemos internet de fibra óptica de Telmex 130 metros de terreno, 180 metros de construcción y si fuera poco un roof garden vamos para que la conozcas y te hagas de esta oportunidad por 3 millones 650 mil yo no le pongo nombres a las casas, esta casa está aquí en Acacia, Cibatá vamos para que la conozcas y continuamos con el recorrido de esta hermosa casa la cual ya te incluye esta cámara de vigilancia exterior e interior también una chapa de electrónica de seguridad muy padre, buenos ahorros que ya vas a tener todo incluido, un medio baño que a mí siempre me ha gustado que tengan su propia ventana de iluminación y ventilación y este cuenta con ello, en la sala tenemos un amplio espacio con una decoración de bloc aparente que eso es muy muy buscado por muchos clientes además de que ese reloj y esa lámpara si a ti te gusta la podemos incluir, además tenemos mucha más decoración que podemos ir negociando en caso de que tú seas el propietario de esta preciosa casa una alacena muy amplia, la cual puedes ponerle una puerta independiente si así lo deseas un comedor que puede ser de 6 o hasta 8 sillas, muy amplio esta parte que se integra con la cocina y un espacio para el refrigerador que puede ser incluso de los de doble puerta ya te viste cocinando aquí las recetas de la abuela y de toda la familia en esta parte de la sala comedor tenemos el acceso al primero y segundo piso y al sótano que te mencionaba cuando comenzamos este recorrido vamos para que lo conozcas qué te parece este gran espacio que tenemos aquí el cual queda como una cueva del hombre o puede ser el espacio de juegos para toda la familia una oficina, un despacho ya que tiene entrada independiente con el pasillo también puede ser y puedes aprovecharlo como tú quieras es un espacio que lo están vendiendo las comercializadoras actuales pero en una casa de grandes dimensiones y continuamos el recorrido en la primera planta donde vamos a tener esta recámara muy padre continuando con la fachada del muro aparente que le da un estilo y personalidad a esta casa muy padre tenemos este closet y baño completo ahora vamos a conocer la recámara principal de esta propiedad la cual cuenta con este gran vestidor con esta iluminación que le da un muy buen estilo y el baño completo el cual ya cuenta con esta otra iluminación muy buena estos muebles que ya van incluidos y el espacio para la recámara es para la king size con doble buró lo cual es muy bueno continuamos con el estilo del muro de aparente muy padre y esta vista espectacular la cual nos comenta el dueño que platicando con los otros vecinos ya nunca van a ser roof garden ya que no está preparada esa casa entonces esta vista al baño te queda para siempre la cual es hermosa y relajante y terminamos con la cereza del pastel el roof garden que te comentaba con su cuarto compañero completo un asador y vistas al baño padrísimo de aquí de Sibata vamos para que lo sigas viendo algo muy padre de esta propiedad es que contamos con esta lavandería techada la cual tiene espacio para poner el fregadero y su boiler y lo que le da mucha categoría es que tiene espacio para la ventana de iluminación y ventilación del baño de aquí arriba este baño completo le da servicio tanto a la tercer recámara y al roof garden esta recámara tiene unos espacios muy amplios y aparte tenemos una vista al valle espectacular y como pueden ver ya estoy listo para la carnita asada que vas a deleitar en esta hermosa casa la cual ya tiene la tarja, la parrilla y una hermosa vista a todo el valle de Sibata allá está el town center que yo no te puedo decir cuándo va a estar listo porque eso le corresponde al desarrollador pero cuando esté vas a tener la plus balea tope aquí en Sibata y ya lo que sí puedo prometerte es un Ichibi que ya va a estar en los próximos meses así es que aprovecha Aprovecha la cercanía a Lanahuac a todos los parques que tenemos aquí campo de golf de 18 hoyos ¡Llámale a Raúl! ¡Llámale a Raúl!